Hoy les traigo un unboxing de Oliva Divina. Siempre me están preguntando de quiénes son mis proveedores, en dónde consigo mis insumos, y Oliva Divina es uno de mis proveedores. El primero es el ácido láctico. Lo pedí porque cuando hago cremas o algún shampoo, el ácido láctico sirve para regular el pH. Y también tiene aceite de argán. Este cincito es muy bueno para el cabello, lo pedí para el cabello, pero también es muy bueno para las pieles. Ácido Koyico. Ya se les ha recomendado cuando hice un video de jabón aclarante, en donde les dije que podríamos usar alguna crema con principios activos, como el ácido Koyico, aceite de rosa mosqueta. Muy bueno para las pieles maduras, yo lo incluyo en jabón de colágeno y en jabón de arroz. Tenemos el Chalice. Este es un conservante. Lo utilizo para cuando hago el gel para el cabello, para cremas, para tónicos. Es muy bueno, en 1%. Ácido y aurónico en anosomado. Al ser anosomado vienen partículas muchísimo más pequeñas que pasas en el canto, fácilmente las tapas de la piel. Aceite esencial de árbol de ché. Este aceite es un buen antiséptico, ayuda a las pieles grasas, como el ne, y lo utilizo en el ya conocido jabón de jabón de arroz. A ustedes les encanta. Y aceite de tupita de uva. Muy bueno también para pieles maduras. Forma parte de la formulación de nuestro jabón de colágeno. Y por último, tengo carbón activado. Se está acabando el carbón activado que utilizo para mi jabóncito. Así es que ya era hora de reponerlo. Eso es todo el unboxing de Oliva Divina. Cuéntenme si quieren ver unboxing de cuando pida mis vasos de glicerina de mi otro proveedor. Bye.